... Hemos hecho una regularización fiscal, como ahora por cierto ha anunciado el gobierno griego y el señor Varoufakis. Esa regularización fiscal se ha hecho en otros países de la Unión Europea. También se hizo en España en los años 84 y 91. Es una regularización fiscal que, a diferencia de esas dos, paga el contribuyente. Sus nombres son conocidos por la Agencia Estatal Tributaria. Ni limpia ni borra ningún delito. Cuenta con el aval de la OCDE. Ha provocado el mayor aumento de afloración de bases tributarias de la historia y por tanto hemos hecho un sistema tributario más justo. Las ayudas a las entidades locales para que cobren los convenios y transferencias que les adeudan las comunidades autónomas que son precisamente para luchar contra la pobreza. Hemos aprobado el Fondo contra la Pobreza Infantil. El plan concertado con las corporaciones locales, comedores sociales, centros de día, albergues y pisos tutelados. El fondo de pago de alimentos. Las subvenciones a programas sociales a través del impuesto de la renta. Ayudas económicas a familias en riesgo de exclusión. Hemos prorrogado el plan Prepara. Las decisiones familiares en el IRPF también tienen como objetivo fundamental la lucha contra la pobreza. La desigualdad principal en el mercado de trabajo es la que hay entre los que pueden trabajar y los que no pueden trabajar. Por eso el objetivo fundamental de esta legislatura ha sido la lucha contra el desempleo.